Comenzaron las 24 horas de la carrera negra, están en marcha y ahora el helicóptero de la radio ya observando como se han venido los pescadores hasta el corso van a buscar el tiro más lejano, no hay que estar en las esperanzas, no están en marcha, están en las calles ya, adentro del mar, hay que estar todos en la imagen, inmanable, comenzaron las 24 horas de la carrera negra, ya, hoy día, una pesca, con la que van a la victoria, van a llevar un segundo kilómetro, la radio, ven a sudar, y los enlanta, en el aire.